¿Quién está el norte? Hace casi casi exactamente un año, menos cuatro días, yo dirigía por primera vez este coro en viernes, después de los 20 años de abril, y solo les quería dar las gracias por la confianza, por el trabajo, por la voluntad de Virón, por la voluntad de mi, y por todo, porque verdad el trabajo es de ello. Gracias. 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 Gracias.